Sigue recibiendo errores de conexión de red para Free Fire en iPhone. Aquí hay algunas maneras rápidas y avanzadas para resolver la conexión de red Pop-Up error para Free Fire en el iPhone. Así que sin perder más tiempo, vamos a empezar. Solución 1. Compruebe su conexión a Internet. Asegúrese de que su conexión a Internet es estable. Si tienes una mala conexión a Internet, activa el modo avión durante 10 segundos y luego apágalo. O puedes cambiar tu red WI-FI a datos móviles o datos móviles a WI-FI. Solución 2. Descarga la aplicación. Abre los ajustes. Desplázate hacia abajo. Pulse General. Desplácese hacia abajo. Toca Almacenamiento del iPhone. Descubre Free Fire. Toca Descargar. Toca Descargar de nuevo. Toca Reinstalar. Solución 3. Restablezca la configuración de red en el iPhone. Abra los ajustes. Desplácese hacia abajo. Pulse General. Desplázate hacia abajo.